Y no hay papel de baño, ni una letrina, ay Dios mío Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mira se me va a salir Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Voy pa' la calle, me tiro un peo, la gente piensa que un tiroteo Voy pa' la calle, me tiro un peo, la gente piensa que un tiroteo Voy pa' la playa, tiro un mojón, la gente piensa que un tiburón Voy pa' la playa, tiro un mojón, la gente piensa que un tiburón Y no fui yo, fuéste té, y no fui yo, fuéste té, y no fui yo, fuéste té Pégale, pégale que fuéste té Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mira se me va a salir Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mira se me va a salir Yo con mi mitolín, de arriba y pa' abajo, dando pila de vueltas donde quiera dejo un bajo. Con mi mitolín, de arriba y pa' abajo, dando pila de vueltas donde quiera dejo un bajo. Entro a un baño, no hay papel de baño. Me limpio con el cartoncito o si no con la mano. Bajo pa' boca chica, debo pa' Juan D'Or. Tengo la mano caga, no sé qué hacer con este tollo. Salgo a la calle con mi mitolín, siento que la mitad se me va a salir. Salgo a la calle con mi mitolín, siento que la mitad se me va a salir. Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos. Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos. Voy pa' la calle, me tiro un peo, la gente piensa que un tiroteo. ¿Se van a embalar? No, si fui yo que me cagué. Yo pedo, suenan como tiro, pero culpen a T-T. Y no fui yo, fue T-T, y no fui yo, fue T-T, y no fui yo, fue T-T. Pégale, pégale que fu-te-te. Tacmo Studios, pa' vera, N-M-I-27, la remata Chuse. Jajaja, hay talento, lo que hace parte de apoyo. Me distrae.